Hey que onda amigos, amigas, como están? Pues el otro día vi que me comentaron que querían ver mi colección de gorras y pues yo soy una persona que usa bastante gorras siento que son un accesorio muy cool para los outfits, para cualquier cosa entonces pues les voy a echar algunas de mis gorras trataré de seguir como el orden que las fui comprando algunas me acuerdo, otras no pero claro que me acuerdo de mi primer gorra que fue esta gorra de Levi's Snapback creo que todos empezamos con la era de las Snapbacks que traen aquí la estampa y eso yo las guardaba las estampas pero bueno, esta fue mi primer gorra entonces como que tiene mucho significado para mi después creo que tuve esta gorra de Supra Supra cuando yo tenía como 13 años era como wow, tuve unos tenis Supra y eran increíbles y combinaban con esta gorra, eran del mismo juego entonces esta a mí me gusta mucho cuando la ponía era como wow traes una gorra Supra después pues tengo más Snapbacks tengo esta de un viñedo que me gusta mucho, gris, va con todo tengo esta rojita de Nueva York tranquilona así se ve se ve fresca este tengo esta de México que la verdad me gusta bastante pues yo soy de México y siento que es una gorra linda y por dentro trae como un patroncillo entonces está chula después de Snapbacks también tengo esta que es también de mis favoritas la verdad no me acuerdo cuando la compré pero me gusta mucho el color que es este como vino y atrás trae verde entonces me gusta bastante esta si la uso regular se ve fresca me gusta como se ve después tengo esta Snapback que es de mis favoritas la compré en Amazon es de Buscando a Waldo no sé si se ubica en esa caricatura pero pues aquí lo tiene a Waldo ahí está este no sé como que es una gorra que siento que es muy rara no es tan común y pues me gusta bastante no la uso tanto la debería de usar más sin duda pero me la voy a poner más y pues esta para mí es la gorra más importante que tengo por el valor que tiene es una gorra de Nike SB pues firmada por Tony Hawk con mi nombre este yo conocí a Tony Hawk y me tuve una foto con él y pues me firmó esta gorra y pues mi yo de 13 años como yo saben yo patino pues estaba emocionadísimo ay se cortó el video entonces yo estaba muy emocionado de haber conocido a Tony Hawk y pues es mi gorra favorita la quiero muchísimo uy se me movió el video este la quiero muchísimo y pues me gusta mucho también tengo esta de Tony Hawk que esta me la firmó Kevin Stab que es otro skater famosillo legendario de la época de Tony Hawk son amigos entonces estaban ahí y me las firmaron también tengo foto con él si las encuentro las pondré en el video no me acuerdo dónde están este después ya empecé a usar gorras más de este tipo tengo esta creo que es la primera que compré la compré en librerías Gandhi menos Facebook más Book me gusta azulita va con todo después esta de Coca-Cola este me la trajeron de Rusia entonces está cool me gusta yo tengo cosas de Coca-Cola tengo esta negra de piel me gusta es más como elegantona me la trajo mi papá de Capadokia y pues se ve fresca después tengo esta que esta la hice yo la hice para un disfraz de Halloween dice soy el güey de You como saben en la serie el güey de You pues usa mucho gorras porque es medio stalker entonces no tenía disfraz de Halloween e hice esa gorra después tengo esta que me trajo mi abuela de Barrancas del Cobre de un tren de la Sierra Tarahumara la verdad es que mi abuela me ha traído muchísimas gorras hay otra azul pero se está lavando que es de mis favoritas voy a ver si encuentro una foto que esa es de ay no recuerdo que es Cerro tengo esta de Vancouver que igual se la volé a mi papá beige va con todo esta es una gorra muy chistosa esta es de el aniversario 30 de Mario Bros yo soy muy fan de Mario Bros de Nintendo y yo aparte en Game Planet el Super Mario Maker y como fui de los primeros en apartarla me regalaron esta gorra después tengo esta gorrita que es de mis más nuevas de Vans que creo que es de mis favoritas porque tiene como el logo en relieve entonces siento que está muy chula verde no tenía una gorra así se ve fresca me gusta tengo esta de Caos San Lucas que igual me la trajo mi abuela me encanta el color va con todo y me gusta muchísimo y por último de las que puedo agarrar tengo esta de Daniel Johnston de Vans igual se me acabó el espacio pero pues sí esta es la última gorra que le he hipo del video pues la verdad es que las gorras me gustan mucho siento que son un accesorio que le permite agregar al outfit y pues esa fue mi colección claro que me gustaría seguir comprando más gorras hay unas que tengo en mente este pero y pues bueno espero que les haya gustado el video si tienen más ideas de contenido relacionado a moda outfits skate cine lo que sea no olviden dejarlo aquí en los comentarios denle like si les gustó denle dislike si no les gustó y pues nada eso es todo espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en el próximo video a ver que se me ocurre hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias!